Una de las series que está dando mucho de que hablarlo es Madre en Alquiler, una serie mexicana que toca un tema muy sensible para muchos. Para quienes han tenido la oportunidad de ver la serie de tan solo 24 capítulos ya debe tener idea a lo que me refiero. Cuando terminamos de ver una serie, una de las cosas que nos gusta conocer es más sobre la vida de algunos de los actores de la misma, por lo que en este video conoceremos sobre la vida amorosa y parejas en la vida real de parte del elenco de esta serie, Madre de Alquiler. Pero antes te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video. Comenzamos con Chaní Lozano, es quien interpreta el personaje de Jenny. Chaní Lozano es una actriz mexicana originaria de Zalapa, Veracruz en México. Nació el 29 de junio de 1996. Madre de Alquiler significa su primer proyecto grande detrás de cámaras, pues si bien no es una actriz novata, ya que se formó en el teatro y Netflix le abrió las puertas para saltar a la televisión. Si bien, en la vida real no se le conoce alguna pareja en la actualidad, por lo que es obvio, está totalmente dedicada a su carrera artística y más ahora que Netflix le abrió las puertas, y esto le puede traer más éxito a su currículum. Marcela Guirado es quien interpreta el personaje de Ana. Marcela Guirado es una actriz y cantante mexicana. Participó en melodramas como Pasión Morena, Emperatriz y Vivir a Destiempo, que ha sido conocida en el medio por TV Azteca. Además, tenía una banda. Nació el 24 de octubre de 1989 en Guadalajara, México. En cuanto a su vida amorosa, en la actualidad al parecer está soltera, pero anteriormente estuvo de pareja con Vince Miranda desde el año 2016 hasta el 2019. Leticia Calderón es quien interpreta el personaje de Nora. Es una actriz mexicana y nació el 15 de julio del 1968 en la Ciudad de México. Como muchos, ya conocemos bastante la trayectoria de esta espectacular actriz. Ha tenido participación en un sin números de telenovelas que han conquistado el corazón de muchos televidentes. En la actualidad está soltera, pero eso no quita que tuvo sus relaciones y amoríos en sus tiempos, pues desde el año 1997 al 1999 estuvo casada con Marcos López. Luego desde el 2002 al 2010 estuvo casada con Juan Collado con quien tuvo dos hijos, Luciano y Carlos. Luis Ernesto Franco es quien interpreta el personaje de Roberto. Es un actor, escritor, productor y modelo mexicano. Nació el 21 de diciembre de 1983 en Tepic, Nayarit. Desde los 18 años vive en la Ciudad de México, donde inicia sus estudios como actor en el Centro de Formación Actoral. En la vida real estuvo casado con la también actriz Marimar Vega, desde el año 2015 hasta el 2018. En la actualidad el actor está casado nuevamente, pero esta vez con Russell Levin. Amparo West Serrano, conocida artísticamente como Manny West, es quien interpreta el personaje de Sonia. Es una actriz y productora mexicana. West ha destacado por su papel de Adriana Montes en la telenovela de 2016 Eva la tráilera de Telemundo. Además, actualmente es propietaria de la productora What's the Films, junto con Alejandro Spitzer, su expareja. Nació el 17 de abril de 1993. En la vida real y sus relaciones amorosas, como muchos tuvimos conocimiento es que fue pareja del actor Alejandro Spitzer. Ambos duraron seis años juntos, e incluso, protagonizaron Me gusta, pero me asusta. Luego, en 2019, actuaron en la serie llamada El Club. En ese mismo año, la pareja finalizó su relación después de rumores de que había problemas entre ellos. En la actualidad, su pareja actual es Nacho Peregrín, quien es nada más y nada menos que el hermano de la cantante y actriz Belinda. Emanuel Orenday Franco es quien interpreta el personaje de Quellos. Es un modelo y actor mexicano que debutó en televisión con la telenovela Soñarás de TV Azteca. En la actualidad, forma parte de Televisa. Nació el 19 de mayo de 1984 en Aguascalientes, México. En la vida real se dice que tuvo una relación con Scarlett Gruber en el año 2017. Pero por si te preguntas si el actor tiene pareja en estos momentos, pues tenemos que comentarte que él ha mantenido su vida amorosa alejada del ojo público, así que desconocemos si tiene a alguien en su vida actualmente. Alejandro de la Madrid es quien interpreta el personaje de Arturo. Es un actor mexicano. Nació el 23 de marzo de 1977 en la Ciudad de México. Antes de realizarse como actor, estudió canto, baile y actuación con los más prestigiosos profesores de estas disciplinas. Sus primeras experiencias de trabajo incluyen telenovelas en Televisa tales como Tú y yo, Soñadoras, Locura de amor, Carita de ángel y Amigas y rivales, Palabra de mujer, Un gancho al corazón y El hotel de los secretos, entre otras. En la vida real el actor tuvo a su pareja Javier Angulo, pero tristemente en el año 2018 se fue de este mundo debido a una complicación de salud después de un mes de haber sido diagnosticado. Más tarde, se dio la oportunidad con él también actor Flavio Medina, ya que fue quien estuvo para él en todo momento en las buenas y en las malas. Pero ahora sabemos que en la actualidad Flavio está de pareja con la actriz Silvia Navarro. En cuanto a Alejandro, también se comentó que estaba conquistando el corazón de Araceli Arámbula. Pues al parecer su participación en común en una telenovela juntos ha sido la causa de que ahora al parecer estén intentándolo, aunque no han salido a confirmarlo. Así que chicos y chicas, estos han sido varios de los personajes de la serie madre de alquiler en Netflix y sus parejas en la vida real. Si quieres ver más videos como estos, suscríbete a este canal, para que estés enterado sobre todos tus artistas favoritos. Gracias. Gracias.